Es mágico el palpitar de mi silencio, el ritmo de una vida a la que caer estoy propenso Tengo el humo de un fuego de caricias que queman, rescoldol del sol corbito y una bala hacia el sistema La ciudad es una jaula, no pierdo la esperanza, el mar en un gotero a merced de esta balanza La tierra dio mil vueltas, la gente ninguna revoluciona, y el hip hop hizo maletas y se tomó una vacación La realidad en una lata, años luz de lo que imaginas, la paz sobre un tubo, bailando por propinas Tecnología hoy eclipsa las memorias de las memorias, nos patrocina Televisa todos los libros de historia Soñar no cuesta nada cuando las camas se ofertan, señoritas de mentes cerradas para piernas tan abiertas Y escucha un viajero con sombrero y en patina, demostró ser buen compañero y a mi vida le puso fin Así viajo en este ten de vías descarriladas, los árboles de mi edén no dan frutas embrujadas Los discos son redondos porque de la música vive el mundo, nacer es despertar en este sueño nauseabundo Los hombres que son niños no pierden la valentía, aquí los pobres somos ricos en compañías y melodías El tiempo va a revés aunque todos miren pa' delante, y en el norte el pueblo es juez con distraz de narcotraficante Se pintó la libertad en la frente de faroles, con la actitud casi rebelde optaron por aerosoles, como entre ellos se entienden dicen ser los mejores Con la misma que llegaron se pintaron de colores, volar sin despegar los pies y manos de la pista Representa pagamento un atentado terrorista, delito grave es pensar y provocar lluvia de ideas Asesinar no está mal, depende de quien sea, solo cuenta con justicia si tu cuenta no es cuento Pon champán pa' la codicia y las noticias del momento, la elegancia trajo consigo un puño de cáncer Esas ambulancias son testigos del milagro de los ángeles, el movimiento va con fuerza, como hoy es costumbre Puño en alta independencia, pisoteados en la cumbre No es tan suave, tan real, ni tan relax, tanto pedo, ni que sabes carnal Si caminas con el miedo y si hay hojas arrancadas es pa' no saber el fin De la humanidad crucificada en el monte Sinaín Distraerse y percatarse de que el mundo es un segundo Morir es despertarse de este sueño nauseabundo Morir es despertarse, nacer es despertarse Morir es despertarse, nacer es despertarse Morir es despertarse, nacer es despertarse Nacer es despertar en este sueño nauseabundo Morir es despertarse, nacer es despertarse Morir es despertarse, nacer es despertarse Morir es despertarse, nacer es despertarse Morir es despertar de este sueño nauseabundo Los hombres que son niños no pierden la valentía Aquí los pobres somos ricos en compañías y melodías El tiempo va al revés aunque todos miren pa' delante Y en el norte el pueblo es juez con disfraz de narcotraficante